El placer El placer que sentí contigo Cuando hicimos el amor Ese gran placer el que nos da la vida Fue algo lindo y tierno entre los dos El placer que sentí contigo Cuando hicimos el amor Ese gran placer el que nos da la vida Fue algo lindo y bello entre tú y yo Sentí el placer que da la vida De tu cuerpo hoy quiero conocer Y despertar todos mis sueños El aroma de tu piel quiero leer Yo lo que quiero leer Que me des un poco de placer Dame el placer y déjate querer Déjate querer te pido Déjate querer mujer que fíjate Dame el placer y déjate querer Yo quiero leer tu cabello También quiero leer tu piel Pero que déjate querer Dame el placer y déjate querer Ay dame cariño Ay dame, ay dame, ay dame placer Dame el placer y déjate querer Yo chupo, yo chupo Yo chupo, yo chupo Yo chupo, yo chupo Dame cariño Dame cariño, dame lo mujer Dame todo ese placer Damelo cariño, dame lo mujer Si no sabes como hacerlo Es que yo te enseñare Beimelo cariño, dame lo mujer Ay dame lo, dame lo, dámelo Dame lo cariño, dame lo mujer Pa' que dejes tú lo que hago yo Dámelo cariño, dámelo mujer Dame todo tu querer Dame el placer Y déjate ver Dame el placer